...que me presiones más, Ficret. ¿Cómo estás, papá? Entren, hijas. ¿Mamá? ¡Ya llegamos! Un amigo nos invitó a una reunión. ¿Estábamos ahí? Mamá nos dio permiso. ¿Por qué llegan tan tarde? Su padre está molesto conmigo y es por su culpa. A su habitación. ¡Ahora! Hoy no quiero verlas. Ni siquiera para cenar. Oye. Pero es que mamá... ¡A su habitación! Exageras. Las niñas no tienen la culpa. Es tuya por dejarla salir. Y ahí va de nuevo. No hablaron. Al menos esto no fue tan duro. ¿Qué te sucede? No pasa nada. Hace mucho que no venía a esta zona. ¿Está bien? Sigo siendo un extraño. No sé a dónde llevar a una chica. Yo puedo llevarte. Pero si llevas a otras después, me sentiré ofendida. No lo voy a hacer. Uf. Ya estoy cansada de caminar. Todavía faltan unas cosas de la esquina. Hay que descansar un rato. Muévete, Cedef. ¿Qué tanto estás viendo? Se nos hace tarde. Oye, papá, ¿por qué tienes el ceño fruncido? No te ves bien así. Ah, ¿así? Voy a ver a mis hermanas. No, no vayas. Las castigué. Ay, ojalá tuviera un celular. Le llamaría a Ogus. Ojalá mi hermano me regale uno. Sí, señor. Sí, le llevaré las cosas al cliente. Todo está bien. Sí, señor. ¿Quiere que lo lleve? Claro. Allá lo veo. Llegaré como en una hora. Corre. Tu dueño te está llamando. Por supuesto, señora. Mira, ve allá. Lo que se alcanza a ver es Yenico. A mí no, ve allá. Lo veo. Ese es un lugar muy hermoso y con mucha clase. ¿Podríamos ir? A donde tú quieras. Hace frío. ¿Quieres mi saco? No. Me sentiría mejor si pudieras abrazarme. Tu celular. Hola. ¿En dónde estás? Estoy paseando con amigos del banco. ¿No puedes quedarte en la casa un fin de semana? ¿Y para qué llamaste? Llamó mi mamá. Dijo que va a venir. ¿Y? Llegaré en la noche. Ven a casa. Está sucio. No hay comida. Sí, está bien, está bien. Ahora llego. Lo siento, tengo que ir a mi casa. ¿Qué sucede? Nada grave, pero tengo que irme. ¿No te dieron permiso? Eh, algo hay de eso. Tus papás se preocuparon. Sí. Perdón, te metí en problemas. ¡Cedef! Ven a limpiar los frijoles, por favor. Te estoy hablando, Cedef. ¿Cedef? Yo corto las cebollas y tú lloras, hija. ¿Qué pasa, cariño? No estoy llorando. Ay, entonces no te quedes aquí, hija. Ven a ayudarme, por favor. Mamá, estoy muy cansada. ¿No te habrás enfermado? No. Odio que llores, hija. Espero que no sufras más por lo que creo. Quisiera poder evitarte cualquier sufrimiento. Oye, cállate. Papá pensará que lo estás haciendo con intención. Papá, no me importa en este momento. Mi cabeza, cerebro, todas mis células ven a Oguz. Es muy raro. Siento que lo conozco desde hace mucho, pero no puedo recordar su cara. Solo siento su presencia, como si me abrazara. ¿Qué haces? Lo recuerdo al cerrar los ojos. Leila, me enamoré. Me enamoré de él. Ay, por favor. Veo que te da mucho gusto. Si no fueras mi hermana, pensaría que se envidia. Eso ni lo pienses. ¿Y por qué estás así? Te ves molesta. Y hasta me lo contagias. No es por ti, Nekla. Entonces, ¿qué te pasa? ¿No te gusta Osgué? ¿O fue Gorken? ¿Qué pasó? Ya dilo. Eh, Gorken, ¿me ves? ¿Eh? Nos besamos. ¿Qué? De hecho, él me besó. No puedo creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo cuento ahora. ¿Y cómo pasó? Ni siquiera lo esperaba. ¿Y te gustó? ¿Te gusta cómo besa? Cuéntame, no me hagas esperar, Leila. No quiero hablar de eso. Por favor, déjame dormir. ¿Dejará Osgué para salir contigo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Ahora no me vas a hablar? Entonces no te voy a decir nada de Oguz. Míralo, está muy guapo. Sí, dime, Fikret. ¿En dónde estás? Ya voy para allá. No pierdas el tiempo. ¿Pasó algo? No, solo te estamos esperando para cenar. Ya no tardes. Zepket ya viene. Está en camino, papá. Sí. No hay pa' No hay pa'. Hija. ¿Por qué tienes la luz apagada? ¿Qué hiciste, mamá? Levántate. Ve a cenar. No voy a comer. ¿Es de verdad? Entiende, mamá. No quiero nada. Pues no lo hagas. ¿Por qué?